Música Oye tu hermana El carril 5 Música ¡Eso! ¡Levanta, Berni! ¡Vamos, Berni! ¡Vamos, Centenario! ¡Vamos, Centenario! ¡Vamos, Centenario! ¡Vamos, Berni! ¡Levanta, Berni! ¡Vamos, Bernadito! 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 ¡Levanta, Bernadito! ¡Vamos Messi! ¡M 취 metres! ¡Vamos México! ¡Vamos México! ¡Vamos México! ¡Bien, chiquillet! ¡Bien, chiquillet! ¡Bien, chiquillet! ¡Vamos! ¿Aviste qué ganó? ¡Aviste qué ganó! ¡Ganó y qué pasa! ¡Bien, chiquillet! ¡Bien, chiquillet! ¡Bien, chiquillet! Se las pampeó a las juntas 4 Se ganó el amor rubio ¡Bien, chiquillet! ¡Bien, chiquillet! ¡Bien, chiquillet! ¡Bien, chiquillet! ¡Cantada, chiquillet! Resultado de la prueba single, novicio, carete, dama Primer lugar, Club de Remeros Centenario con Bernadita Obasco. Segundo lugar, Club de Regatas Bariloche con Luciana Mijoler. Tercer lugar, Club Deportivo Fénix Valdivia con Valentina Astete Martínez. Tercer lugar, Club de Remeros Arturo Prat con Alexandra Dignado Martínez. Y quinto lugar, Club de Regatas Valdivia con Sofía Martínez Ñanco. A continuación, la prueba número 22, Single Infantil Novicio Dama. Por el carril número 1, Club Deportivo Fénix Valdivia con Leticia Ríos Molina. Por el carril número 2, Club de Remeros Arturo Prat.